Hola, soy Sandro, hoy es 9 de mayo de 2012, lamentablemente el día ha llegado y vamos a tener que retirarnos de acá, del histórico local de frecuencia, de solo frecuencia primera, acá estamos escuchando extremos, episodio 191, son las 9 y 11, curiosamente, cabalísticamente, algunas cosas han quedado, como ven la cárcel está prácticamente vacía y lo único que está prácticamente intacto es acá y es precisamente donde se va a trabajar ahora, es un momento muy duro, pero tenemos que empezar, el parking list ya está listo y vamos a empezar a continuación. Los señores de la mudanza ya han llegado y vamos a proceder a iniciar, como ven acá completamente vacío, es el local clásico, tradicional, histórico, de solo frecuencia primera, prácticamente vacío, irreconocible, irreconocible. Algunas tomas extras, efectivamente, irreconocible. Las cosas ya están listas, el camión ya está afuera, como podemos apreciar, y vamos a iniciar a continuación.